Casa Marialdía con las noticias. Son las 6 de la mañana, 20 minutos, un accidente en el que se había involucrado un tracto camión que transportaba crudo. El tanque fue a parar a una quebrada, la quebrada de la onda que desemboca en el río Cusiana. Pero, ¿cuál es el parte que entregan los bomberos de Pajarito que atendieron esta emergencia? Saludamos a su comandante, don Wilson Ávila. Buenos días. Muy buenos días, Pajarito, y audiencia que nos escucha en esta hora. Sí, ¿qué fue lo que ocurrió? Exactamente, sobre las 440 del día de ayer tuvimos una emergencia con un carro externo transportado a crudo. En el sector de San Benito, eso pertenece a Aguazú, Casanare. Hubo, tenemos entendido dos personas lesionadas, pero además contaminación ambiental en los cursos de agua que pasan por el sector. Sí, señor, tenemos volcación en la quebrada de la onda y la quebradita nos traslada la contaminación en el río Cusiana. Pues, supimos en el momento de la etapa de un compartimiento que se abrió, pero lo que desconocemos y eso se comunica con los otros dos compartimientos o viene por separado, eso sí lo desconocemos porque no sabemos cómo manejar ese tipo de cisterno. Sí, lo cierto es que vecinos del sector dicen que hay presencia de aceite en el agua de crudo. Sí, señor, efectivamente tenemos contaminación. Desde el momento que trabajamos las dos personas al centro de salud, los demás compañeros varon hasta donde quedó el tanque y se hubo presencia en el rame de crudo. Sí, señor Ávila, ¿y los dos heridos son las personas que iban en la cabina del vehículo de carga? Sí, señor, efectivamente un hombre y una señora. ¿Y se conoce qué generó el accidente? Pues, no, no se conoce exactamente las causas, pero nosotros creemos que sea aceptación de pronto, la lluvia está lluviendo muy duro, de pronto fue que carro se avisó, no, desconocemos, de alguna manera desconocemos las causas de la tierra. Llovía en ese momento, había condiciones difíciles entonces, pavimento mojado que podría ser la hipótesis de este accidente. Los planes de contingencia de la industria petrolera se activaron oportunamente, nos dicen algunos vecinos del sector que ya ayer tarde no habían llegado aún los equipos de contingencia. Sí, señor, efectivamente tenemos desigencia con ese servicio de las empresas de contingencia porque tan pronto supimos del accidente del carro cisterna, me comuniqué con unos números que tengo en la corporación, Corporinoquia, y no sé, efectivamente la gente no contesta, no sé qué pasa con eso. ¿No le contestaron en Corporinoquia? En ninguno de los números que me dieron, ninguno, ninguno contestó. El accidente fue a las 4 y 40 de la tarde y los señores de la empresa encargada de las contingencias llegaron a las 9 y 50 de la noche. Bueno, por lo menos llegaron porque Corporinoquia ni siquiera contestó el teléfono, aún no ha llegado a Corporinoquia. Efectivamente, no, no tenemos información de la corporación. Claudia, marquémosle a los señores de Corporinoquia, ¿cómo se llama el exsecretario de Obras del departamento? Héctor Miguel González, que parece ser una figura decorativa en Corporinoquia. No lo hemos podido entrevistar la primera vez en ese cargo y lo cambiaron por una persona que era muy proactiva, que contestaba el teléfono, que estaba pendiente de entregar información. Colocaron a un señor que está acostumbrado a calentar puestos, a ir de puesto en puesto calentándolo, con más bien malos resultados, evidentemente, como se ve en situaciones como esta. Señor Wilson Ávila, ¿y a esta hora cuál es la situación? ¿Ya inició el rescate del tanque? ¿El vehículo sigue en la vía? ¿Qué nos puede contar? Bueno, efectivamente tenemos un clima bastante lluvioso desde la madrugada y se han dificultado las labores del trasiego del compartimiento. Es decir, ¿el tanque sigue en el fondo de la quebrada y el vehículo que quedó sobre la carretera sigue allí? Sí, señor. Se están haciendo unos trabajos de barricadas y eso con la empresa que llegó anoche, pero el clima ha dificultado la labor. Sí, imagina usted, además el caudal por el invierno, pues hace más difícil la contención de la mancha de crudo en este sector, la quebrada La Onda, que es tributaria del río Cusiana, uno de los afluentes más importantes del departamento afectado por este derrame de crudo y que deja nuevamente en evidencia la ineficiencia, la ineficiencia de Corporinoquia e igualmente la falta de oportunidad también de los planes de contingencia de la industria petrolera en este tipo de hechos. Señor Wilson Ávila, comandante de los bomberos de Pajarito, muy amable por la información. Estamos pendientes de nuevos detalles. Señor Jairito, le recomiendo de pronto que si nos logran conceder algún número de la corporación que nos colabore siempre ha sucedido con eso. La vez pasada tuvimos el tractocamión también arriba con combustible y tampoco se mencionaron en ningún momento. Pero imagínense, si no le contestan a un organismo de socorro como usted, ¿qué nos van a contestar a nosotros? ¿Qué podemos esperar de Corporinoquia? Son las 6.26. Retransmite a las noticias de Casanare. Al día con las noticias.